Konichiwa, Wadachi, Monoksu, Wariwariwa, Konchidu Ahora estoy solito Por lo menos no me van a... ¿Qué están ahí? ¿Si subieron? ¿Subieron? Hola cabros ¿Por dónde es? ¿Aca? ¿Por qué están ahí si subieron? Las cinemáticas subieron ¿Cómo me dio? ¡Oh! ¡Fuego! 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 ¿Sabes bacon, robotって? Cool ¡Garbata! ¡Hermono! ¡Fuego! ¡Muingue! ¡Muingue! Oh no, estamos atrapados, no hay salida Ah, no, es reche ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escaleras? ¿Aca? ¡Pero sube! Oh, come on Han activado el sistema de bombeo ¡No quiero morir a Ovala! ¡Llevamos a donde podamos! ¡Vamos! ¡Ganado! ¡Vamos, vean! ¡Ah! ¡Sí, sí hay! ¡Oh, shit! ¡Helo! ¡Hitshot! ¡Hitshot! ¡Oh, en los frames se me gana la chucha! ¡No, está muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hitshot! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¿No hay más? ¿No? ¡Uff! ¿Qué cosa? ¡Botegin! ¡Eh! ¡Botegin extra! ¡Shit! ¡Botegin extra! ¡Botegin extra! ¡Botegin extra! ¡Botegin extra! ¡Botegin extra! ¡Botegin extra! ¡Me van! grows yet籿 ¡ habloce!! ¡Botegin loca! debe de haber una sala de control cerca encuéntrala y corta el agua ¿cuál es la idea? oh madre, que molesto ¡sale de ahí! ¡sale de ahí! ¡sale de ahí! ¡sale de ahí! escalera, escalera, escalera no es el momento, dale prisa y corta el agua el agua está llegando a niveles críticos y no para de entrar ¡haz parte que hagamos algo y rápido! ¡ayuda! WTF WTF esto de los vuelos va a ser explotarse ¿no? no es momento para hablar, sargento corta el agua de una vez, ¡vamos! ya, volviendo ya, ¡uh! ¡un momento para hablar, sargento! corta el agua de una vez, ¡vamos! ¡no! ¡oh! ¡quien gris! ¡quien gris! ¡oh! 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 ¡iniciando secuencia de drenaje! ¡oh! ¡drenaje completado! ¡cierres del depósito desactivados! ¡¿ha parado?! ¡ah! ¡nos ha salvado la vida, Adán! ¡de nada! misión cumplida potencia potencia solo para Adán ¡ah! a vuestra posición ¡no! bien hecho, soldadito esta vez lo digo en serio ¡soltadito! hemos llegado a la ciudad superior de una pinta ¡te vemos aquí! ¡ah! ¿dónde tengo que ir? ¡hijo mío, salto! ¡oh! ¡oh! ¿dónde están ellos? ¿donde están? ¡hojelo! ¿De dónde viene? Vamos Supongo que moriré combatiendo, claro Pero no aquí Cualquier sitio es mejor que este Venga, debemos seguir Me muero de ganas de salir de este lugar Entonces, vamos Vamos, ya vamos Otra, tengo que sacar Ahora cosas para ellos Oh, fuck No puedo ver a ningún enemigo Una sniper A falta de No necesito eso Está bueno el juego, pero está estresante ¿Me hablas a mí? ¿Qué pasa? ¿El ascensor? Sí ¿Qué? ¿Por qué me hace ese ruido? Me pregunto si pensaron en un modo cooperativo Es un grupo de A3 Debe haber sido cooperativo también Preparaos Eh... Oh, para ver si esperaste el ascensor Está llegando ¡Seguid luchando! Oh, ¿qué? ¿Me lo repites? ¿Qué es eso? ¿Cómo vides? ¿Cómo vives? ¡Dime más tarde! Ayuda Ayuda Me estás gabreando Te estoy de miedo para más tarde ¿Pasa algo? Increíble Me has impresionado Bueno El ascensor El ascensor Todos Vamos 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 Estamos todos Date prisa ¿Qué hizo eso, Rachel? Charlie, quita del medio Oh, no Que alguien Me ayude Pero En su calidad So Ponte Y Oh Esto no va bien Si Porque todo ¡Pero! ¡Joder! ¡Ha estado cerca! ¡Casi no lo cuentas! Tranquilo, estoy viva, ¿no? Luego soy yo el loco Eh, capítulo 3 Malas tierras Ah, igual va acá en la plaza Oh, ¿los autos no vuelan todavía? ¡Mía! ¡Mía! ¡Hola! Ah, que no cunda el pánico Estamos investigando la ruta de escape en caso de emergencia ¡Oh, ahí está Falle! ¡Hola, Falle! ¡Oh, el cielo es azul! ¿Quién? ¿Quién? Ah, cuando era estudiante Solía venir a cafés como este ¡Mega Man?! ¡Mega Man! ¡Mega Man! ¿Ah? ¡Sí! 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 ¡A firmativo! ¡Positivo! Por algún problema Mental del juego No entiende el sí ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Quién? ¡Yo! ¡Fey! 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 No te he oído, mire este sitio Y la gente, qué elegancia Tienes algo en la cara Supongo que a ti la moda y esas cosas te dan igual ¿Verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Qué chucha! ¿Qué le dices en serio? Me gustaría verte con ropa de calle Aunque dudo que quede impresionada ¡Ajá! ¡Es radio jamonesa! ¿Quién? ¡Ware, ware, waa! ¡Cerveza, desum! ¡Ware! ¡Señora! ¡Salga de la lesila! ¡No me estoy enterando! ¿Qué has dicho? ¡Cállense! ¡No me estoy enterando de nada! ¡Rachel! ¡Rachel! ¿Eso qué significa? ¡Rachel! ¡Vente para acá! ¡Y si pudiera correr sería tan cómodo! ¿Me da una diferencia entre este sitio y el gueto? No me puedo creer que sea el mismo país Aunque supongo que en Inglaterra las cosas están igual La desigualdad es global En todos los países del mundo ¡Eso, ignórame! ¡Tú no te cortes! ¿Yo? ¿Te ocurre? ¿Qué paz se respira? ¿Qué diferencia con el gueto? Roboto, 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 ven Roboto ¿Yo? ¿Te ocurre algo? Roboto, Roboto Roboto Habla más claro Roboto Roboto, Roboto ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Qué buena! No hables con él Ni le mires Estoy aquí Con la suerte de que no puedo golpearte No te acerques a mí O tendré que quejarme No aguanto más esta peste Y ese, ese, Maruchan Hola ¿De verdad habéis venido a inspeccionar la ruta de emergencia? ¡Ah, de verdad! No sé Espera ¿No trabajarás para una de esas organizaciones raras, no? ¡No! 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 ¡Negativo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Conche tu madre! Es que... Bueno... Joder Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí Míralos Ahí tan tranquilos Bebiéndote Rodeados de lujo ¿Cómo me joden estas cosas? ¡Eh, Dan! ¿Y si pegamos un par de tiros? ¡Seguro que se cagan de miedo! ¡Venga! Deja, 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 te creo Me tienta, pero será mejor no llamar la atención ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué lichitoso, Big Bo! ¿Hablabas conmigo? ¡Por eso te quiero! ¡Repite! ¡Te quiero! Eres un mierda ¡Ja, ja, 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 ja! Los gabachos deben de estar al caer ¿Qué son gabachos? Les esperaremos aquí ¿O crees que debemos continuar? Esperad Vale, pues aquí nos quedamos Si se te ocurre una idea mejor, me lo dices Bueno ¿Quién, yo? ¿Qué pasa, Dan? Prepárate para recibir a la unidad francesa Ok Entonces tengo que esperar ¿Y el Tate de la unidad francesa ¡No! Mira, ¡Hablabas! ¿Por qué? Recuerda